Música Muy buenas a todos chicos y chicas de Youtube Soy JokerSpainOnite Y estoy con otro nuevo video jugando a Telosofar Remasterizado para Playstation 4 Y bueno os traigo aquí un poquito de introducción Como se juega el juego, que tipos de modos tenemos Bueno este video lo explico para personas Bueno pues que tengan pensado comprar el juego para Playstation 4 O para Playstation 3 Que imagino que sea lo mismo ya que yo lo jugué en Playstation 3 Menos este modo de interrogatorio que no estaba Pero desconozco si en alguna actualización lo han metido Me han explicado como se juega el juego Que cosas tenemos en el juego Básicamente vamos como funciona el juego Y bueno luego chicos luego sale un gameplay Y bueno vamos a subir también a partir de estos días Un par de episodios al canal Sobre bueno pues sobre Telosofar Una especie de capítulos que seguiremos subiendo si la cosa marcha bien Y bueno si alguien quiere jugar con nosotros Bueno pues como os digo me llamo JokerSpain Podéis ver en la parte derecha de la pantalla Yo encantado jugaré pues con cualquier suscriptor O cualquier otra persona que quiera hablar con nosotros Como podéis ver hay tres modos Robo de suministros, superviviente y interrogatorio Robo de suministros como indica su nombre Suministros y robo de suministros No hace falta darle mucho al coco para saber como se juega este modo Bueno el modo de robo de suministros Se trata bueno pues que tú estás jugando En el juego hay una especie de cajitas en el suelo Tú te acercas a las cajitas Y tienes que cogerlas Cada vez que coges las cajitas pues te hagan cosas para fabricar Puedes fabricarte que luego os enseñaré jugando a la partida Pues coste molotov, granadas, bombas de humo Dagas, palos con pinchos Multitud de cosas Y luego aparte cuando matas un enemigo Pues te dan unos botecitos Que os explicaré como vais a ver En la parte de arriba En la parte central Tenéis la izquierda que sale un mapa En la derecha que sale lo de las ejecuciones Que es de una habilidad que tengo que hacer hoy Que también os explicaré Y en la central que es lo que ponen Lo vais a ver Sanos, hambrientos, enfermos y necesarios por día Los botecitos cada vez que matamos un enemigo Pues nos dan un bote Nos dan bueno perdonad X botes Si cogemos esos botes o suministros Para una especie de clan o horda Que tendremos nosotros Que se genera aleatoriamente Diferente a nuestros compañeros Nuestros amigos de Precious Network Cada vez que matamos a más enemigos Más botecitos nos darán Repito Tienes que hacer cartel enemigo Cuando lo has matado Y coger el bote de suministro Cuanto más botecitos de suministros Pues más subir nuestro clan Más desafíos nos vendrán Y más cosas nos vendrán A la vez de hacer más cosillas de esas Cuando llegamos Cada día que juegas una partida Es un día Cada 7 días es una semana Lógicamente como la vida real Y en la semana 12 Ya podemos hacer prestigio Yo vi por la semana Si no recuerdo mal 9 Si mira arriba me lo pone En la parte izquierda Semana 9 día 2 Cuando llegue a la semana 12 Pues haré prestigio 1 Independientemente del nivel que sea Como podéis ver En la parte derecha Soy nivel 8 Y estoy en la semana 9 día 2 Podéis ver Sanos Hambrientos 64 tengo hambrientos 17 tengo enfermos Los van a ser uno de los desafíos Si no cogemos botes Pues te quedan enfermos Como me pasa a mi Y te salen hambrientos Te pueden atacar teclas de luciérnagas Por ejemplo Yo me he cogido Pues cogerte cazador o luciérnagas Yo en este caso Me he cogido cazador Si te atacan los luciérnagas Y te hacen un ataque de población 100% Pues te matan todas las semanas Y luego al principio No te quitan Ni las armas que has desbloqueado Ni los títulos O sea que decir Ni los emblemas Ni las gorras Ni las cosas Bueno Subvivientes Subvivientes es el típico modo De buscar y destruir Como en Call of Duty Tú sales con tu equipo Te matan Y hasta la siguiente ronda Ahora apareces Buscar y destruir Puro y duro de Call of Duty Interrogatorio Bueno Interrogatorio es un modo Bastante curioso Que es el que luego jugaremos Que a mi es de los modos Que más me gustan Es un modo que sea Un equipo contra otro equipo Tú cuando matas un compañero Que se queda en última batalla Podemos O sea Tanto si te matan a ti Te dejan en última batalla En cualquier otro modo Puedo acercarse un compañero De tu equipo Y te revivirte Lógicamente No te dan toda la vida Te reviven con poquita vida Y luego tienes que apañártelas Quedándote un botiquín O buscando por ahí Por el mapa En un botiquín Si por un casual No te han matado O sea Te han matado Y no te pueden revivir Se te acerca un compañero Le prende el triángulo Te interroga Así como haciendo Una especie de combo Que te mata Y te da una interrogación Cuando llega una barrita Hasta el máximo de interrogaciones En el equipo Por ejemplo Nuestro equipo Como nos han hecho Todas interrogaciones O nosotros Se la hacemos al equipo enemigo Nos da una caja fuerte Tenemos que abrirle Y tiene tres llaves Me explico Tres pasos Un paso Un candado Dos candados Tres candados La gente que juega como yo Recomienda abrir dos candados Porque si ves que son malos Pues abrir dos candados Y matar compañeros Para O sea Votos por día Antes necesitaba Cien botos por día Porque me bajaba los supervivientes Y llegué a cien supervivientes Como os digo Bueno Lógicamente ya sabéis Que si te quedas encer Supervivientes A empezar de nuevo Con las semanas Y la verdad es que Está bastante curioso Este modo Es un nuevo modo Que han traído Como os digo En tela sofá remasterizado Para Playstation 4 Desconozco Si están Playstation 3 Ya que no tengo Playstation 3 Bastante gente me lo pregunta Tío yo que lo vamos a jugar A GTA 5 No la tengo Juego en Playstation 4 Y bueno Aquí vamos En equipamiento Bueno En equipamiento Perdonar Equipamiento Joder Tenemos bueno Las clases predeterminadas Que nos vienen Vale Y en este caso Vamos a meternos aquí En una clase normal y corriente Como podéis ver En la parte derecha Nos salen 13 de 13 puntos Como podéis ver Bueno nos van dando unos puntos Y podéis ver Bueno pues Las armas cuestan puntos Por ejemplo Galactis un punto Esta vale dinero De las Tore Y aquí vamos a poner un silenciador Yo por ejemplo Vamos a ponernos Yo recomiendo poner La escopeta recortada Tiene dos cartuchos Como la Ranger de Warfare 2 Y viene bastante bien Nos ponemos en este caso El menú con silenciador Nos cuesta dos Como podéis ver En la parte derecha Nos han quitado Tenemos 11 de 13 Fusil semi automático Es un fusil de ráfagas Que yo lo llevo siempre Con silenciador Es muy bueno Porque es semi automática Luego tenemos un fusil automático Y a la gente Que le gusta ir entre lejos Porque estos monos son Paso menos ir de lejos No a la gente no a saco Estrategia básicamente Es dar un poco al coco La gente suele llevar Armas así Francotiradoras Escopetas Y vas de cerca Pues yo te recomiendo Ponerte el fusil de ráfaga Que esto reparte desde cerca Pero desde lejos Es una basura El fusil de caza Que tenemos La francotiradora Y luego bueno Pues tenemos el arco Nos ponemos como os he dicho 4 con nos cuesta esto Y bueno pues luego Ahora es que son rachas Como las típicas rachas De Warfare 2 O de Call of Duty Black Ops 2 O del Call of Duty Ops ¿Vale? Vamos a ponernos A ver que yo lo tenía aquí Ya creado Fabricante Como podéis ver Bueno también nos han desbloqueado Unas cosas Fabrico un 75% Más rápido los objetos Vamos a ponernos Estrategia Cuando te marquen Lo sabrás Un enemigo si te marca Si le aprieta el botón Del Claxon Como el de GTA Pues te marca Y sale para todos Compañeros marcados Durante un rato Recolector Aumentas un 10% Número de partes Que coges en las cajitas Y nos queda Bueno pues una Y vamos a poner Pues poner Fortaleza ¿Vale? Aquí si nos tuviéramos más Pues tendríamos ponernos Con el Diablo Fusil de asalto Escopeta Yo entrellego al machete Es bastante bueno Y bueno tenemos ya una clase creada Y vamos a poner Profesionalización Y como podéis ver Bueno pues nos ponernos cosas Como podéis ver Bueno pues alguno nos pone Lo que nos pone Sobre ya está la semana 9 Día 7 Llega la semana 10 Día 3 Algunos te marcan Que los tengo yo Pues consigue Lo veis Población para bloquear 120 Y bueno pues podéis tener Pues bastante la verdad Vas desbloqueando bastante Luego están aquí estos típicos Que son de pago Gorras de países Que me parece que te regalan Si no recuerdo mal No la encuentro La gorra de Canadá Que la tengo por ahí Máscaras Bueno máscaras pues hay Bastantes A mi me mola Que más esta Que parece tipo Star Wars Y sobre todo Ahora la encontraremos Y ahora les voy a enseñar La que está muy 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 guapa A ver si sale Esta La que parece aquí Un payaso tipo Joker Y como os digo Bueno pues vale el dinerillo Y paso de comprar Yo casi nunca compro nada En un juego Y llevo bueno pues esta máscara Casco Bueno casco es cuando te pones El traje de YouGuard Now Como podéis ver Un traje que llevamos Que nos lo dan una armadura Por comprarla Y bueno Gestos Bueno podemos ponernos Golpe en el pecho Charumo Atrás Bueno estos son Gestos que nos van dándonos Yo por ejemplo tengo El de golpe en el pecho Este que me ha molado Vamos a ponerlo Y de emblema Bueno emblema Podemos crear nosotros Nuestro propio emblema Como veis Con las cosas que nos van dándonos Yo por ejemplo Tengo este emblema Que me ha gustado Y me lo he hecho yo Y bueno luego Vamos a poner la simplicación De emblema Pues yo me lo voy a poner En el torso Vale Y bueno chicos Nada más que explicaros Como podéis ver También os digo Los sobrevivientes Que os explico Las ejecuciones Van dándonos Hacer desafíos Por ejemplo En 3 días Que son 3 partidas Mata por ejemplo A 5 enemigos con pistola Si no lo haces Tienes por ejemplo Un riesgo de población De 100% Y te quitan tu población O tienes un riesgo De aumento de población De un 40% Si lo haces Pues te dan 40% más Para tu población Cosías así que Y quita haciéndolas Y bueno chicos Me has hecho un interrogatorio Y bueno Comenzamos ya El gameplay de la partida Y bueno chicos Como podéis ver Estamos ya aquí En The Last of Us En interrogatorio Vamos a comenzar Con el gameplay Y bueno Nos sale aquí en la pantalla Como podéis ver Dos mapas El que más votado sale Este mapa de la que he sido En especial Bueno Aquí no me sale nada Pero a veces Os salen Para coger cosas Que os dan gratis Como os digo chavales Mira Podéis ver lo que os decía De la misión De ejecuciones Tengo que hacer 3 de 4 Ejecuciones Que esto es cuando Dejas una última batalla Cargártelo Y bueno Si hago una más Pues Lógicamente Me van a darme Para poder sacármelo Vamos a esperar A que comience la partida Vamos a silenciar A todos estos gilipollas Que tenemos aquí En la charla Como os decía chavales Este mapa de la que he sido Es un mapa Que ya vino con Telassofas Para Playstation 3 Hay nuevos mapas Que bueno Pues lógicamente Han puesto Joder Es un juego nuevo Aparte tiene la historia De Telassofas Que es una gran historia Yo me la pasé En Playstation 3 En Playstation 4 Me la estoy pasando Pero tampoco le doy Tanto vicio Estoy aquí Más o menos Ya enganchado Al online Con mi hermano Y con Armageddon Y unos cuantos amigos A ver Vamos a verlo aquí A ver como se hacía Silenciar a todos Vale Perfecto Como os digo chavales Como podéis ver Bueno pues aquí tenemos Una cajita Vale Vamos a ir a por la cajita Vale Podéis ver abajo Las barras En la izquierda Interrogatorios Tenemos que hacer Todos esos interrogatorios Hasta llegar a la última barra Para poder abrir Su caja fuerte De tiempo Tenemos 15 minutos Vale También podéis ver chavales Pues Encontrar Tus propios botiquines Tus cosillas Yo encontro aquí Un botiquín Me lo guardo Si corremos en el mapa Nos salimos donde están Lo veis Ahora podemos revivir a ese Pero que le van a darle Vale Vale Este que le hemos dejado En la última batalla Lo veis Le hemos dejado En la última batalla Pero Por aquí Hay uno En una casa Lo veis Hijos de putas Me han dado Mira Putos camperos De mierda La puta ventana Lo veis Ahora me está Reviviendome Mi compañero Y ahora viene uno Y lo van a matar Hostia puta Vale Ahora Vamos A curarnos Vale Mierda tío No tenía balas Ahora vamos a pillarnos Porque si no Nos van a interrogar Lo veis Nos están interrogándonos Ya nos han interrogado Y por ejemplo Si mientras está haciendo Un interrogatorio Le matan al enemigo Me matan a mi Mientras yo estoy haciéndolo Pues se jodió La interrogatoria Toma por culo Vale A ver Vamos a comprarnos Aquí balas El botón este Aquí del pack táctil Las compramos Joder Nos están dándonos Para el pelo Y como voy a ver En el minimapa Este guarda aquí El radar del GTA Nos salen como Dos botecitos azules Esos son suministros Que tengo que coger En la parte de abajo En la izquierda Me salen 4 de 70 Que tengo A ver Esto como os digo Pues aparte de ser un gameplay Pues me gusta explicar Las cosillas a la gente Para que Bueno Para que sepan jugar Mira Viene por aquí uno Vale Vamos a sacarnos Aquí un palo Palos Hemos hecho De pinchos ¿Qué veis? ¿Hemos marcado? Lo que veis Me he cargado Los dos ¿Vale? Ya tenemos que ir Para allá Corriendo Corre Corriendo A toda la hostia Pero no los mates Gilipollas No los mates Tío Puta mierda De equipo En serio Espera que lo matará Gilipollas Interrógalos Coño Ahí tío Ahí No ves que están ya muertos Reviveme Joder Bueno Me ha matado Este con el arco Bueno es igual Por lo menos A vez me cuenta la ejecución Aunque tendría que haberme Descargado yo Esto aquí como podéis ver Lo compramos Y es como Para mejorarte el arma Para que las balas Hagan más daño Y esas cosillas Y cuestan 250 Luego 500 Y así Y luego bueno Vamos a ir aquí A balarrando Cada vez que matas Pues te van dándote Por decir una manera Pues mira Lo podéis ver Los putecitos Vamos a acercarnos A ver dónde está Aquí el botecito Aquí lo veis Me dan balas Y el botecito Que es para que Me den para Mis supervivientes Que tengo de la semana A veces joder Cuando estás en tal nivel Como yo Pues es una putada Yo recomiendo Como podéis ver Mira llevo dos Y iba a decir Recomiendo llevar tres botes Porque Que te dan Y te dejan en vida roja Vale Hacemos el botejo En vida roja Vale Vamos a ir para allá Vamos a interrogarlo Tío pero no los matéis Es que en serio Ah joder Que ya estamos No 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 estamos en la última Vale Como me han dejado aquí En medio vida roja Vamos a curarnos Y vale Vamos a Fabricar Vale Una bomba Y la vamos a meter Aquí la bomba Vale Esto es como una especie De tipo Claymore De Warfare Puedes lanzarla también Y tirársela a alguien En los morros Vale a ver Ahí tengo más suministros Vale Y a veces hay Bueno pues por decirlo Hay que arriesgarse Para cogerlos A ver si tengo eso lleno Joder La puta ventisca esta Tocó mucho los cojones En serio la verdad Vale Están por ahí Mira otro botecito Vamos a abrirlo Vamos a tener un cóctel De molotov Y una bomba Vale Vamos a abrir Al compañero Anda Que se lo merece Uy de aquí No me he hecho Tiene un pelo Este lo matan Lo veis Le he matado Vamos a comprarnos Ahora el chaleco Podéis ver Tengo así una especie De traje de Juggernaut Y bueno Vamos a ir para allá Vamos con cuidado Vamos a coger Nuestras balas Y los suministro Vale Necesito 70 de 70 Si consigo más Pues más mejor Pero si no los consigo Pues mal Porque me dejan Supervientes Vale Como vamos ganando Pues nos dan menos botes Si vas perdiendo Lógicamente Pues te dan Más botes Y más cosillas Lo bien Nos pone aquí Ataca Vale Y ahora ellos Pues van a estar aquí Campeando a saco paco Para que no Les abramos la caja Lógicamente Y por eso me dan miedo Aquí hasta pasar Hay que ir sobre todo Despacio Con mucha Mucha agilidad Porque Si no vas despacio Vamos Igual te meten Un hostión Que te matan Joder Si vas corriendo el mapa Sales en el mapa Como que estás corriendo Como ese punto Que acabáis de ver Casi hace un rato En rojo Vale Es que como os digo Como vamos ganando Pues no nos dan Una mierda de botes Yo si fuera alguien No me enfrentaría a mi Porque voy yo Granado Y voy como podéis ver Con el palo Este de pinches Que me fabrica aquí Con unas tijeras A lo más river Vamos a tirar Una bomba por aquí Por si las moscas Lo hay Mira hijos de puta Me han tirado aquí Una bomba o algo Y vamos a curarnos Porque me está viniendo Aquí uno ¿Vale? Mira hijos de puta Es que lo quería marcar Para mis compañeros Vamos para atrás Vamos, vamos Una táctica que hago yo Es esta Puede ser que tu compañero Como este No sé si es bueno Es un paquete Bueno Me han matado ¿Vale? Si tienes un buen compañero En un buen equipo Pues la verdad Es que joder Te van a matarte Te van a casar Un compañero Un compañero Como no Si eres como de cebo Aunque luego no te harán Animen que no te dé tiempo Pero por lo menos lo matan Y Mira si lo veis la bomba La acaba de tirarla Y es Aparte de ser bomba Joder De colocar Que es como las he colocado yo Pues también es bomba Por decir una manera de lanzar Cuando me pone defiende Yo recomiendo Eso yo como hago yo Infectarlo de bombas Porque Si se te acercan o algo Pues es un poco chungo Porque como te empiecen a abrirte Y estáis todos A tomar por el culo Vale Es que me da miedo Aquí hasta pasar Hijo de puta Voy a tirar una bomba de humo Vale La han matado Por lo menos Mira Aquí alguien debe ser Que se ha comido mi bomba Y yo no me doy ni cuenta ¿Vale? Es que va una pistola Le da una cabeza La chupupita La verdad Pero es que son tan perros estos Mira un narco No se para que lo queremos Pero lo cogemos Si es que están ahí los dos Vale Vale Aquí tengo más suministros ¿No? Vamos a ir donde pone Ataca ¿Lo veis? Joder la bomba Porque ahí han puesto una bomba ¿Vale? Ya hacemos lo que os digo Hijo de puta Así que han metido una bomba Hasta dentro de la caja Para que no la vea Madre mía Que puto asco dan Ahora vendrá aquí uno Y me va a matarme seguro No segurísimo Joder que la palmo Joder Que putada Lo veis El enemigo está abriendo Nuestra caja fuerte Y como estamos todos aquí A tomar por culo Bueno Mientras la abramos nosotros Míralo Hijo de puta A ratear se ha dicho ¡Hostia! 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 A tomar por el culo Gilipollas Por eso os digo Que es muy bueno Poner bombas Donde nuestra Joder Sí Donde Joder Me sale el nombre Donde nuestra caja Vale Vamos a ofrecer aquí una bomba El coste molotov Vamos a llevárnoslo ¿Lo veis? Vamos a poner aquí Una bombica ¿Vale? Para cuando venga alguno Bueno Pues que se lleve la sorpresa Eso es muerte segura El que vaya ahí A poner una bomba Hombre Si te das cuenta como yo Como en esa Pero no me he dado cuenta De la otra Pues bien Me han matado Pero si no Pues muerte segura Viene ahí uno corriendo Y tú motivado Pim pam pim pam Y le haces el pim pam pum Vale Por aquí hay uno Que me sale ¿Lo veis? Se está corriendo Y se ve Eso es porque está corriendo Madre mía Nos están disparándonos Vamos a ir por la espalda Y con el coste Moro dos Que no me fío ni un pelo Mira lo veis Como vamos ahora perdiendo Pues nos manda más cosas Vamos a fabricar aquí otra bomba A coger otro botiquín Nos ponemos aquí el lanzallamas Porque aquí no me fío Vamos Vale Aquí hay otra cajita ¿Lo veis? Le hemos dado Pero no le hemos matado Porque por si no La ha debido de rozar o algo Vamos a fabricarnos aquí Otro coste molotov ¿Vale? Si es que seguro Que el hijo de puta Va a estar dentro de la casa Si es que me lo sé Hostia puta tío Como no vengas aquí Mal para revivirte Ven Mira Me cago en la puta Mira Con la bomba le he dado a uno Porque me ha sonado el plug este Quedan tres minutos Yo cuando queda poco a veces Porque joder He visto el equipo Que nos ha tocado A mi no me da tiempo Ni poderes ni hay Porque se trata Esto también digo De darle al coco De decir joder A ver Uno que se quede defendiendo A la bomba Que vas a matar Si o si Porque van a tener Que venir a activarla Y otro bueno Pues que se quede Atacando Lógicamente Como vamos perdiendo Pues nos van a darnos Un mogollón De cosillas ¿Vale? Vale Por aquí hay uno Que le acabo de verle Mira Toma cabrón Mira Uy No le hemos dado Vale Fabricamos aquí una bomba Toma por el culo Toma por el culo Tío Ah Nos curamos con el botiquín Y aquí no ha pasado nada Vale Viene para aquí Este todo lanzado Motivado Sal Sal Es que va con chaleco Joder tío ¿Sales o qué coño? No si ahí saldrán Y el otro está aquí El cabrón Que levantado Madre mía Vale Mira lo veis Aquí tengo otro suministro Es que vamos a cogerlo Que viene bastante bien Y vamos a ir a atacar Y a tomar por el culo Vale Aquí hay una bomba Y aquí seguro que aquí hay uno Como os digo chavales Vamos a abrir Me matan Me matan Me matan Tío Me matan A 38 segundos Que quedan Y que ya ganamos la partida Sabéis ¿No? Joder Es que se ha cortado aquí El videoclip La mierda esto Que no deja Grabarlo del todo Por decirlo de alguna manera A ver 6 5 4 3 Venga Reparece Joder Como podéis ver Pues como nosotros tenemos más Pues supuestamente ganamos Aquí hay que defender a la común Unos cabrones Que no entra aquí Ni Dios Bueno Y que aquí ya no cuenta las bajas Ni nada Ay A ver Que termine esto Vale Parte conseguida 66 ¿Lo veis? Algunos más Nos han puesto ¿Lo veis? Lo han atacado Tengo que hacerlo De las ejecuciones ¿Eso? ¿Lo he hecho? Pues mira Me han dado más sobrevivientes Y me han dado un nuevo objeto de personalización Que es el que me han dado Un emblema Y bueno chicos Pues espero que os haya gustado este vídeo Un peli largo Perdonad si se nota un poco el corte Porque ya sabéis que es antes Con la capturadora Playstation 4 Puedes grabar 15 minutos Y bueno chicos Pues espero que os haya gustado este vídeo Que le des like Que el que nos suscriba Favoritos Y hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!